Listo. Buenas noches, bienvenidos al debate sobre la educación a distancia, con ustedes el grupo número 1924. ¿Quién nos acompaña? Paula Suárez, Cristian Borroy y quien les habla, Sandra Barón. Hola Cristian, ¿qué nos puedes tú decir acerca de este tema? Hola Sandra, hola Paula, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues primero quiero hacerles una pregunta, ¿no? Quiero preguntarles cómo ha sido la experiencia de ustedes en este tiempo que llevan utilizando la educación a distancia como método de aprendizaje. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy buena, gratificante, me ha enseñado mucho a valorar el tiempo que tengo libre para desarrollar mis deberes, como es el estudio que tengo ahorita en mi licenciatura. Me ha parecido genial porque puedo aportar muchas cosas para mi vida. ¿Y qué tal es la tuya, Cristian? Te confieso que al principio fue frustrante, pero en este momento creo que lo logro dominar y sé que voy a ser mejor. Bueno Sandra, te pregunto a ti, ¿cuáles crees que son los pros y los contras de la educación a distancia? Bueno, para mí los pros y los contras, en lo personal, me parece a mí que la educación a distancia en mi vida ha ayudado mucho. Soy mamá y el tiempo es muy importante para mí, ya que ellas son pequeñas y tengo que estar mucho tiempo con ellas, así que esta educación a distancia me ha ayudado mucho para salir adelante, quiero ser profesional y mediante este medio lo puedo hacer. me parece excelente poder encontrar una universidad con esta educación así. Entonces coincidimos que el tiempo es algo fundamental en la educación a distancia, ¿no? nos sirve en eso, ¿verdad, Paula? Exactamente. Otro punto sería muy importante, la economía. No tenemos que pensar en transportes o en vivienda para salir de la ciudad a buscar otra... o una carrera que podemos hacer virtualmente, que es un nuevo método, o sea, es muy interesante. Claro. O también las personas que viven lejos de las ciudades que tienen las universidades, por ejemplo, los pueblos que están retirados de las ciudades, es muy importante para ellos porque imagínate lo que se van a ahorrar en pasajes de ir a la universidad casi todos los días a estudiar a distancia, va a ser muy económico para ellos. Listo. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor problema de la educación a distancia? El mayor problema que puedo decir yo sobre ese tema. No sé, de pronto a la hora de dejar trabajo la tutora y no poder contar con algunos compañeros para poder realizarlos, me parece que eso nos afecta un poco a algunos compañeros que de pronto estamos atentos a hacer los trabajos. Entonces, ¿ustedes creen que la falta de participación en los foros nos afecta a nosotros que en realidad estamos atendiendo y tratando de hacer nuestro trabajo? Claro que sí nos afecta. Nos afecta y mucho. O también las comunicaciones entre nosotros mismos, las comunicaciones sociales, digamos, una falla de internet que nos puedan afectar, o las redes sociales que muchas veces se acercan a la página. Serían inconvenientes que no estén a nuestros alcances, pero que de todas formas estén a comunicarlo porque sería para nosotros, ¿sí? Claro, con este mundo de tecnología ahora hay muchas formas de contactarnos, ¿verdad? Tenemos que, diferentes redes sociales, por el celular, entonces ahora es muy fácil y no hay excusa para que no... Para no presentar los trabajos. Entonces, ¿qué le diríamos nosotros a estos compañeros que no se conectan? Pues, Cristian, yo le diría a mis compañeros que por favor, si queremos salir adelante, todo depende de nosotros, entonces que estar más pendientes de las actividades, de los horarios, y contactarnos entre los compañeros para poder tener el tiempo necesario para poder hacer, ya que si ellos tienen algún inconveniente pronto en el tiempo, en el trabajo, entonces para ponernos de acuerdo y tener fechas y horas, límites para poder hacerlo y poderlos acompañar. María Paula, ¿tú qué le dirías? Pues, yo diría que esto es falta de interés, o sea, ponerle voluntad propia a uno, el amor a lo que está haciendo, porque en fin, en fin, todo va lo que nosotros le pongamos. Nadie más nos puede obligar a decir, haga o haga, porque eso va a enfadar quién. Ah, perfecto. Entonces, importante, en la educación a distancia, el éxito está en la disciplina y en la entrega. Bueno, se nos acabó el tiempo, quiero despedirme de la tutora Julieta Maño, espero que tenga una feliz noche y hasta luego. Hasta luego, Cristian. Muy bien.